Hola 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 soy Rick, bienvenidos Hoy vamos a seguir jugando Immortal Fenich Racing Vamos Volar Volar, volar, nada por aquí Cachis Tendremos que ir a pata A pata, pata Mira ahí veo la estatua ¿Qué pasa esto? Tch, 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 tch Wait две o Tch 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 ¡Gracias! ...de las vidas interrumpidas en el campo de batalla. En las guerras suelo ser neutral. En esa en concreto no tenía interés. Bueno, hasta que Hera se puso el ceñidor mágico y me convenció de ser muy troyano y mucho troyano. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Hola? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no ¿Será un partido? Si lo puedo tirar... Entonces, tiramos esta piedra a la caja. Toma, equipo nuevo. Voy a poner esto, a ver. Estaba el 90% de su bloque de salud. Me pongo esta, a ver, a ver qué tal. Me tildeo en el ojo. Vale, 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 tenemos esta. Ahora, ¿qué otra tenemos por aquí cerca? Vamos a llegar a esta. Cofre vigilado. Me gusta, me gusta. Será que llegamos a esta? Hay muchos cofres por aquí, loco. Vamos a esta. Vamos a ver, ¿cuál era? El mundo es mío. Nuestro. Mío. Mío. Ahí sale el pesado este. Ahí está. Vamos a ver. Otro. Acá va a salir más grande. Loco. Pectro de Hércules 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 Pectro de Hércules